En el sistema de esterilización, en el sistema de personal y las condiciones como tal del tema de la cirugía. La seccional de salud cerró otro centro estético por incumplir los requisitos para operar. Líderes sociales, en el ojo del huracán por hacer parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos en el Bajo Cauca. El ex paramilitar conocido como HAH hizo escalofriantes revelaciones ante la Comisión de la Verdad sobre los crímenes cometidos en Colombia. El DAPAR entregó hoy varias recomendaciones para enfrentar la temporada de lluvias. Hay alertas en varios municipios. Las pésimas condiciones de construcción sumadas al mal clima hicieron que una vivienda de tres niveles se desplomara en la estrella. Se abre paso a una esperanza para aliviar el hacinamiento carcelario. La alcaldía ya diseñó el proyecto para construir un nuevo penal junto a la cárcel del Pedregal. Tenemos todos los detalles. La DIM Mayor sancionó al DIM por el hincha que lanzó una navaja al gramado del estadio. La victoria ante Pasto deja al Poderoso con un pie en la final de la Copa. Con un vibrante partido entre Academia y Cimarrones, inicia mañana el torneo profesional de baloncesto en Medellín. En nuestro postre tenemos pases dobles para que descubran deliciosas preparaciones en un rincón ideal para tardear. Las cosas que hubiese querido saber a los 20 años y que no te enseñan en la universidad. Nuestro libro recomendado de hoy. Y el mexicano Víctor Jiménez nos comparte su canción Tengo ganas. ¡Suscríbete al canal!